La gobernadora Lorena Cuellar Cisneros constató la culminación de la obra de la presidencia de la comunidad de Venustiano Carranza del municipio de Tocatlán. La obra contempló la construcción de la planta baja y primer nivel en una superficie de 115.70 metros cuadrados con trabajos de albañilería y acabados así como la cancelería, herrería y carpintería. Además se hizo la construcción de una cisterna de 10.000 litros, la cimentación de mampostería de piedra brasa, muro de tabique, loza de vigueta y bovedilla. La inversión fue de 1.386.638.